Fuimos a Habitat porque hay un, aparentemente hay un cambio de proyecto y con el tema de la realización del nido que vamos a tratar de defenderlo un poco. Y por eso estamos preparando ahora todo un fundamento para no modificar esa estructura. Y después fuimos a Vivienda por el tema de certificación, por el tema de redeterminación de precios. Eso es algo que también nos surge porque las empresas están esperando esta actualización de precios y hasta que no esté aprobado el primer certificado no se puede empezar a tramitar. Y de todas maneras es toda una estructura contable que hay que hacerla bien porque son muy estrictos esos en los números, en los papelitos, en los convenios y en los permisos. Así que estuvimos prácticamente, la mayor parte del tiempo estuvimos ahí en Habitat y en Vivienda. Después fuimos a Casa Rosada a cursar invitaciones al mismo, no al presidente, pero sí a los secretarios y en el Ministerio del Interior por los festejos de nuestros 130 años. Sería muy bueno que a lo mejor tengamos la presencia del presidente de la acción, que sería realmente muy bueno. Y si no, algún otro funcionario de alto rango en el Estado Nacional. Y mañana nos vamos a Córdoba, también a Casa de Gobierno, hace lo mismo con el gobernador y con los ministros de Córdoba. O sea, si le quiere dar un marco realmente de mucha importancia a esta aceleración de los 130 años. Porque casualmente el día de cierre de campaña de estas elecciones para el Congreso de la Nación es el 19 de octubre, el día de nuestro cumpleaños. Y el presidente vuelve a cerrar la campaña en Córdoba. Y nosotros hacemos el desfile institucional a las 3 de la tarde y el cierre de campaña es a las 8 de la noche. Entonces, no es ilógico pensar que podría parar en Marco Juárez, estar un rato, saludar a nosotros, a todos los marcojuarenses, y después seguir viaje para el cierre de campaña. Porque en total, en definitiva, es un acto institucional. Y se nos ocurrió, porque en definitiva no es mala la idea. Así que fuimos a cursar esa inquietud. Y todavía falta, bueno, la contestación y falta todo lo que es la parte política. De todas maneras, después nos fuimos al Congreso de la Nación, también a cursarle a la vicepresidenta de la Nación, a Gabriela, la misma inquietud. No la pudimos ver, pero sí a la gente que está en la Secretaría Privada y al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con lo mismo. Así que, bueno, en definitiva, si no viene el presidente, algún funcionario de esa categoría va a estar presente junto con nosotros. Sí, lo que queda bien en claro es que no importa el tiempo que Macri pueda estar en Marco Juárez, la duración de la visita, sino fundamentalmente que venga. O sea, porque el hecho es si viene o no viene, y creo que se están dando las circunstancias o están marcando alguna prioridad el hecho de decirle la campaña en Córdoba para que pueda estar en Marco Juárez. O sea, los tiempos, reitero, van cerrando. No importa la duración de la visita, sino fundamentalmente que Macri pueda recalar por un momento Marco Juárez. Exactamente. Esa es la idea, ese es el motivo. Y bueno, sería para nosotros un orgullo tenerlo justo en los 130 años la visita del presidente de la Nación. Bueno, siguen pensando en la refuncionalización, el proyecto para Villa Argentina también. Exactamente. Ahí estuvimos hablando también con el encargado del área sobre ese tema. Así que, bueno, el proyecto está avanzando en Marco Juárez. Entonces, en octubre lo presentamos y después, bueno, se quitará su curso para su aprobación. Si es que se aprueba. Bueno, allá de charlar entre nosotros, bueno, tocamos nuevamente el tema de la refuncionalización del centro, el área céntrica. Esto creo que está previsto para más adelante. Y salió también el tema del Parque Loinas, que qué condiciones, no digo terribles, pero complicadas que tiene el parque en cuanto a que era un lugar de visita permanente y hoy por hoy no, no... O sea, las distintas tormentas, los fuertes vientos, bueno, que han ocasionado una depredación de la cortina forestal impresionante. Por el Parque Loinas. Exacto. Sí, eso de a poquito el Parque de Paseos lo está restaurando. El Parque Loinas es un lugar de visita permanente, especialmente los fines de semana. Tiene gente que asiduamente lo utiliza. Y ahora lo que estamos viendo del Parque Loinas con respecto a su utilización es la parte oeste que está siendo mucho más utilizada que antes, porque ahora con el avenimiento de lo que es el barrio Anton y Vos, que linda contra el parquecito, ese lugar hay que pensar que tiene que estar empezando a refuncionalizarse y darle, prestarle mucho más atención, porque la gente lo va a utilizar mucho más que antes, porque antes estaba como escondido. Entonces tenemos el barrio Sabatini, tenemos el barrio Anton y Vos, que ya son dos asentamientos de población muy importante que están lindando con el parquecito y hay que darle el marco que realmente se merece. Claro, el tema de los sanitarios centrales ahí del Parque Loinas, que desde hace algunos meses no están funcionando. ¿Se tiene prevista la reparación del mismo? Sí, sí, ya de eso lo tenemos previsto. Lo tenemos previsto, ya hace rato que no están funcionando esos baños, pero está previsto para hacerlo y para refuncionalizarlo. El tema de los baños, no solamente en el parquecito, sino en los espacios públicos, es el mal uso que después hace la gente de esas instalaciones y le voy a decir una palabra, la depredación que sufre, lamentablemente, porque siempre que uno utiliza o pone buena voluntad en hacer una obra de construcción, con sanitarios y con azulejos y con grifería, como corresponde, la poca duración que tienen por el mal uso. Y eso tenemos que prever bien cómo lo vamos a hacer para que duren el tiempo. Sí, con el tema de los cestos en esos lugares públicos ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Pero ahora estamos poniendo un poco más de hincapié en el tema de la basura que queda tirada. Pero sí, lamentablemente, en todos los estamentos públicos, es luchar contra el mal uso que tiene ese tipo de instalaciones. Intendente, gracias por el contacto. No, por favor. Ah, le quedó una a Cristian. Cristian te va a preguntar. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo le va? Buen día. Cristian, ¿cómo te va? No, lo escuchaba en el comienzo de la nota hablar del nido y quisiera saber exactamente qué es lo que va a pasar con esa obra que se estaría por comenzar. Dijo que no estaba en todo en condiciones. Exactamente, ¿qué pasó? El tema nido... A ver... Lo que plantean ellos es que de los 200 nidos en construcción que se iban a hacer en todo el país, hay 100 que ya están terminados. Y de los 100 que están terminados, hay 90 nidos que han quedado la cáscara nomás. Que no se sigue utilizando como tal. Y eso pasa en las localidades donde no tienen un presupuesto muy grande como para poder... para seguir manteniéndolo con dos personas. Tiene que tener dos personas, hay que... se va a leer permanentemente de lo eléctrica, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, hay que... entonces necesitas un presupuesto aparte para seguir manteniéndolo. Y en otros lugares, directamente la gente es desaprensiva y no le da mucha bolilla. Entonces, ¿qué decidieron? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con todos los nidos, con estos nidos que no están siendo utilizados como realmente nosotros queríamos. Entonces, ¿qué nos pide Nación? Reven todos los nidos que no se han comenzado y que justifiquemos realmente si le vamos a dar el uso como para que realmente la inversión no esté hecha en vano. En ese sentido me parece bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a defender el propósito del nido que se va a hacer en el panal, haciendo hincapié de que ahí va... puede estar instalada lo que es el... los cursos o estos talleres de chicos de oficio que están haciendo ahora, que están haciendo en el barrio Sabatini, en el Centro Cultural Sabatini, replicarlo en ese lugar y llevar también, ya que ya está instalada en un... en el lugar céntrico, la oficina de empleo, llevar la oficina de empleo a la mañana a ese lugar para que toda la población tenga uso. Pueda usar ese lugar y que sea centro de... no sólo del barrio... del barrio Villa del Panal, sino que de toda la... toda la población tenga el interés de ir hasta ahí y el... y ellos vean de que realmente el nido va a tener la funcionalidad que se pretende. Entonces, haciendo esa fundamentación, podemos retomar este... la... la ejecución de esa obra. Bueno, Internet, ahora sí lo despedimos. Gracias por su tiempo. Gracias, Ricardo. Y bueno, que a ver, que me cuente, a ver, porque cómo está este... el tema de... de la radio en... en la Villa del Panal, que me cueste un poquito, Cristian, porque estos días estuve medio... medio... este... desconectado de ese tema. Y lo esperan los chicos allá, seguramente. La... la radio... en el barrio Sabatini. Sí, en el barrio Sabatini, sí. Sí, sí. Allá lo... allá lo esperan los chicos. Está... está por suerte muy bien, están muy contentos. El proyecto... este... ha quedado buenísimo. Así que... nada, allá lo esperan cuando quiera pasar a visitar. Bueno, ya voy a pasar a visitarlos cuando tenga un ratito de tiempo y gracias por... a vos por... por... por ese... por ese trabajo que estás haciendo allá también, ¿eh?